Continuamos con mi gente de Sagitario, vamos a ver a mi gente maravillosa y linda de este signo, conectamos contigo, la primera carta para ti, tienes aquí la carta del momento crucial, cuando esta carta está revelando para ti, dice que es el momento donde el progreso debe ser constante, o sea la constancia debe estar presente en tu vida, hace falta que cierres un ciclo con una mujer o con un hombre que para ti significó muchísimo y que ahora se trata de, no es que le vas a cortar, no es que le vas a decir no te quiero más y dentro de tu corazón sientes que todavía está esa música sonando, entonces si tú ves que todavía está ahí ese amor, deja que esté, nada más deja que esté, simplemente ya no con la persona sino transformalo dentro de ti, tu color magnético es el rojo, número astral es el 24, vamos a ver entonces, la primera carta es príncipe de oro, esto significa evolución económica, estás en una fase donde piensas y tienes la conciencia de lo que quieres alcanzar, la parte de la estabilidad económica es fundamental y veo que viene una propuesta de negocio, la rueda de la fortuna lo confirma y dice que tienes que estar pendiente de no descuidar los detalles, sobre todo a través de un contrato o algo que tienes que firmar, dice que aquí sale la princesa de basto, indicando que una amiga ayudará muchísimo a un proceso o a una traba que tienes allí en la parte de un negocio, dice que también, oye bien esto, algunas mujeres de este signo se hacen la vista gorda ante una relación, prohibición, que saben que es prohibida y que a fin de cuentas esa prohibición es como que te da más ganas de vivir esa experiencia, ahora bien la vida te está dando a elegir, que camino quieres, que oportunidad quieres elegir para tu corazón, la vía del sacrificio, la vía del amor sincero, todo está de tu parte, el número clave es el número 8. Gracias.